Hoy en el recuento, ahora sí, en todo el mundo Netflix anuncia su nuevo plan, te contaré su precio. Además, Richard Yu de Huawei es captado en el aeropuerto utilizando su Mate X, por lo tanto Samsung anuncia mes de lanzamiento del Galaxy Fold, además te muestro la versión de lujo del P30 Pro, y para terminar te mostramos la nueva aplicación de Google Gallery Go. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y la minoría dice que feliz, celebraría esta desaparición. Volvemos a la primera noticia, hablemos de Netflix, y bueno, me dejé llevar hace un momento. Te había dicho que para todo el mundo, pero no, lamentablemente sigue estando solo para la India, pero ya conocemos los precios finalmente. Si no recuerdas, este plan está enfocado a personas que solamente consumen Netflix por su dispositivo móvil, y tiene como limitación que el contenido no se verá en HD, pero obviamente el precio se reducirá de forma dramática, así que será de $2.90, que en pesos mexicanos sería más o menos $55. Nada mal, tu suscripción mensual para que puedas consumir todo el contenido de Netflix, aunque repito, solo en un smartphone y no en HD. Lamentablemente las personas de Netflix dijeron en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, que actualmente no hay planes de expandir este nuevo plan de suscripción hacia otras partes del mundo, entonces parece que tendremos que seguir esperando y viendo cómo en la India disfrutan de este plan más económico. Pasemos a la siguiente noticia, vaya que es interesante, al más puro estilo de paparazzis. Captaron a Richard Yu de Huawei en el aeropuerto de Shenzhen en China, utilizando nada más y nada menos que su Mate X. Él sale bastante sonriente, ya lo conoces. Y es una forma de decir, miren nada más, este dispositivo ya está listo para ser lanzado en cuanto menos se lo esperen. Y es que al parecer finalmente el Mate X obtuvo una licencia de acceso a red del Ministerio de Industrias de la Información de China, que era uno de los últimos pasos que tenía que dar previo a su lanzamiento. Así que parece que estamos muy cerca de ver finalmente al Mate X, después también de haber pasado toda la tormenta de la novela Huawei contra Estados Unidos. Y pasemos a la siguiente noticia, porque no sabemos si sea a consecuencia de lo que hizo Richard Yu o a consecuencia de la aprobación finalmente que tuvo el Mate X allá en China. Pero Samsung anunció ya el mes de lanzamiento del Galaxy Fold, aunque no ha anunciado un día en específico. Pero ya dijeron, en septiembre llegará el Galaxy Fold. Probablemente el día de lanzamiento lo anuncien en la conferencia que den al momento de lanzar el Galaxy Note 10. Así que seguiremos pendientes con esta carrera por el primer plegable exitoso, que según lo que se ve, Huawei está más cerca de lograrlo. Pero vamos a esperar. Ya que hablamos de Huawei, pasemos a la siguiente noticia, porque te hablo de un modelo de lujo del P30 Pro. Recientemente te mostramos los AirPods de lujo, que estaban cubiertos de diamante. Pues resulta que en este caso el P30 Pro ha llegado en una versión cubierta de oro, puro de 24 kilates. Huawei no fue quien lanzó esta versión, sino Gold Elite Paris. Y las imágenes provienen del perfil de Weibo de un actor chino muy famoso, que ha tenido la oportunidad de tener este lujosísimo dispositivo, ya que incluso tiene grabado su nombre. Este dispositivo todavía no se encuentra a la venta en la página de esta marca, que se dedica precisamente a fabricar todos estos modelos de lujo. Pero seguramente será muy, muy caro. Y vámonos a la última noticia. Hablamos ahora de Google, que ha lanzado una nueva aplicación, que podría ser el equivalente a Google Fotos Go, pero en este caso le ha decidido llamar Gallery Go. Pesa únicamente 10 MB, así que ese es su gran atractivo. Y tiene funciones muy interesantes, como organizarte automáticamente tus fotografías, obviamente buscarlas también de forma rápida, editarlas. Y por supuesto viene con un diseño muy agradable. Otra de las cosas interesantes, es que no requiere de conexión a internet, si quieres por ejemplo utilizar las herramientas de edición u organización. Otra cosa a destacar, es que la búsqueda se puede hacer por inteligencia artificial, así que si no encuentras la foto de tu perro, puedes ponerle perro y te muestra todas las fotos de perros. Muy interesante la aplicación y muy ligera. Por el momento eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para que todos los días te mantengas al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología y nos vemos la próxima.